Buenas noches, buenos días, oigan, después de caminar me vine a Rose a comprar sarténes ¿Por qué a Rose? Porque, miren, el detalle aquí es que voy a comprar separado No, 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 porque no hay algo completo, pero bueno, no he buscado Pero creo que no, no hay, pero les voy a decir algo porque vine a Rose Yo tengo unos sarténes ya viejitos, oigan, esos, pero están bien buenos para cocinar Y de hecho a mí, cuando voy a usar unos sarténes nuevos, ay, no, hasta siento que no están buenos Porque están nuevos, ¿verdad? El chiste es no adaptarlos también Pero me vine a Rose a comprar sarténes nuevos Ya escogí algunos, ya tengo ratito aquí, pero ando escogiendo Vine aquí por el hecho de que los que compré aquí me salieron muy, muy buenos Entonces, ya hay que cambiarlos ahí porque el chamaco, le voy a echar la culpa al chamaco Le voy a echar la culpa al chamaco Resulta que el chamaco hace mucha cocina, pero hace mucha carnita, ¿no? Hace carne, pero él hace de una manera así como que... Estos sarténes, estos pesadotes, son para eso, para cocinar ese tipo de carne que él hace Entonces, él hace con... son como de fierro, no sé qué materiales, a ver, díganme ustedes Pero son de esos pesadotes Entonces, entonces, pero como yo le compré uno precisamente por lo mismo Porque hace su carne tipo seca, pero le pone mantequilla y todo eso Para que el steak quede así bien suave, bien bonito, bien jugoso Pero para eso son esos sarténes, esos pesados Pero él lo hacía en mi sartén, yo le compré uno De hecho, ahí está el sartén y no lo hacen eso, lo hacen los otros No sé si porque está muy grueso y no calienta pronto, no sé, la verdad Pero los hacen los míos, entonces, quiere decir que los míos ya los echó a perder Están echados a perder, la verdad Entonces, por eso vine aquí a comprar nuevos sarténes Pero miren qué chula Miren qué chula Hay muchos sarténes muy buenos, muy bonitos Pero el detalle aquí es que necesito adaptar así como que un juego, ¿no? Porque yo ya agarré dos Aquí ya agarré dos Entonces, uno más pequeño y uno más así Lo agarré este con el... para que le dé colorcito Este no tiene, pero son diferentes Uno es más pequeño y uno más grande Y luego, pues necesito agarrar otro tipo de ollita Yo ya tengo una... Oh, yo ya tengo una así Y me las voy a llevar así por lo mismo Para adaptar todo el juego Entonces, hay que seguir buscando, muchachos Voy a buscar para llevar el set completo Y que no me haga falta algo Entonces, vamos a seguir buscando, muchachos Y ahí los veo al ratito porque aquí está la música a todo lo que da Pero vamos a buscar los nuevos sarténes Y ahí nos vemos al rato ¡Vámonos! Oigan, para andar viendo los sarténes Ay, no, qué barbaridad Me... Se me había olvidado mi teléfono Que me regreso corriendo Me dice una... Una señora viendami Ahí está tu teléfono Oigan, y luego este carro No camina por donde debe Lo tengo que jalar de enfrente Oigan, miren Yo llevo un tilichero Oigan, les voy a decir algo Miren, yo llevo un tilichero Voy a cambiar mis cosas El detalle es que Yo vine bien fresca a agarrar Todo se tilichero Sí traigo dinero Pero espero que me alcance No saquemos... Bueno, traigo la tarjeta también, ¿verdad? Este... Traigo... Traigo cash Traigo suficiente cash Pero les digo, traigo la tarjeta Oigan, a veces se me olvida a mí lo de la tarjeta Traigo la tarjeta y a veces se me olvida pagar con tarjeta Y luego traigo... No... No se me olvida Yo les voy a decir qué cosa pasa conmigo Yo traigo definido un cash aquí en mi cartera Y es lo que yo voy a gastar Yo soy así No es de que se me olvide Traigo la tarjeta Pero qué bueno que se me olvida Por una parte, ¿verdad? Porque no me excedo Entonces traigo aquí suficiente como para pagar esto Espero que me alcance Pero si no me alcanza Pues pago con la tarjeta Entonces... A ver qué show A ver qué rollo, muchachos Vamos a cambiar los sartenes Ya es hora Ya es hora Agarré unos muy bonitos Me gustaron Pero... Bueno... Vámonos Porque hacen falta Pues vamos a cambiarlos Vamos a pagar Que es lo más triste del asunto No, no es triste No es triste pagar Son cosas útiles para nuestra casa Para nuestro hogar Para nosotros Pues para cocinar Entonces Son lo que llevo Oigan Y luego se los enseño Luego se los enseño Y luego... Para decirles los precios también Agarré estos azulitos Miren Agarré con colorcito Siempre compro negros Ahí los veo Vamos a apagar Vamos a apagar Vamos a apagar Ya llegué por acá Ya llegué Muchachos Como les digo Me fui a Ross A comprar A cambiar cositas De aquí de la casa Voy a... No a cambiar, ¿verdad? Bueno, sí Voy a cambiar Porque los demás Los voy a sacar En Ross No hay set Completos No hay cajas Puedo ir a Walmart Puedo ir a Target Puedo ir a donde sea A mis sesiones Pero la última vez Que yo fui a Ross Eh... No, se quedaron Un poquito dañados La verdad No me gusta batallar Así con los sartenes Pero Ey, ya fui Ya compré Ya como les enseñé Hace ratito Eh... Y les voy a mostrar Lo que compré Paso a paso Por aquí Para que vean Ey, que puede uno Economizar también Muchachos Y luego Uno Aprendiendo a cuidar Pues también Te... Te... Te ayuda mucho eso Entonces este Miren Yo compré este comadre Ya lo sé Ya lo sé Oigan Yo pensé que me había costado 12 dólares Y no Me costó 16 dólares 16 Miren Les voy a decir algo Yo... Yo me agacho así Porque tengo la lucecita ahí Yo cocino bastante Muchachos La verdad Aquí en la casa Se cocina bastante Yo soy de las personas Que cocinan mucho Aquí en casa Aunque ustedes no lo vean Y no lo crean Pero aquí en casa Yo cocino bastante No soy mucho De andar Come y come En la calle La verdad Pero este Les digo yo Aquí si se cocina Sartén que se echa Pero es porque Está bien Usado Entonces Eh... Tengo un comadre También que me Que me Que me duró Bastante Pero les digo que Como ahí Como a veces No prendemos Carbon afuera En el asador Pues a veces Aso la carne Ahí en el En el Sartén También Y pues poco a poco También se va echando A perder Aunque no lo quieran Creer Pero también Es lo que quería Cambiar Pero quería un Un Quería un Un comadre Bien bueno Bien bueno Que me dure Y que me durara Mucho Y todo eso No sé si este Me iba a salir Muy bueno Pero les digo Me costó 16 dólares Pero les digo Yo quería un comadre Bueno 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 Que no se echara a perder Con la lumbre Pues con el fuego Entonces Me tocó comprar este Vamos a usarlo Pues ya De hecho Ya lo usé Vamos a ver Que tanto nos dura Miren Pero trae aquí Una protección No sé que rollo No sé que show Con esto Pero Este Este comadre lo compré Esto me costó 16 6.99 Y a ver Que onda A ver Que rollo Con el pollo Pues espero Que me dure Porque como les digo Yo aquí si uso Cañón Muchas cosas Aquí si le damos Uso a las cosas Muchos son Por eso Se me Se me Se me da Ya pronto Pues Y les digo Yo quería ir a un Alman A ver si encontraba Un Un comadre Así bien resistente Bien cañón Bien bueno Así macizo Eh Pero encontré esto Entonces A ver Nos con la otra cosa Hablando de cosas Yo compré Este artefacto Este artefacto No es la gran Chingonería De nada Del mundo Pero Eh Pues Lo compré Porque pues Son indispensables También Me compré Este Porque Les voy a decir El corte Yo ya tenía uno de estos Pero lo tiré Me gusta el blanco Porque le pongo El tiro Nomás ahí Solito Se va toda la mugre Eh Que le quedan ahí Entonces ¿Por qué compré este? Yo tengo uno Tengo uno Que Pues según yo Es una chingonería Del mundo Pero es de esos Que se aplastan Que se Los usas Así Así completo Pero se aplastan Como que se guardan Para que tú Los guardes En uso Pues cuando lava Los trastones Pero resulta Muchachos Que como yo Cocino bastante Y utilizo Muchos platos Y luego Pues no muchos platos Sino que muchos Trastones Platos Y todo Y cada que comemos Cada que comemos Lavo todo Todo lo que uso Platos Sartenes Vas y todo Pero cuando yo Le pongo Los sartenes Arriba En la parte De arriba Eh Se me baja Y luego La otra vez Hice un quebradero De trastes Entonces Por eso Lo voy a cambiar Está bueno Está bueno De hecho Lo voy a lavar Bien Bien Con cloro Que quede bien Blanquito Y todo Y lo voy a poner Afuera A ver Para que A ver Para que A ver A quien le sirve Hay que se lo lleven Le voy a poner Una cajita Con algunas otras Cosas buenas También que voy a sacar Que no No las uso Pues también Entonces Por eso Compré Este Así Para que no Estre dañando Los platos Recuerdan Que recién Compré Un set De platitos Y eso Pues en una caída Así Se me despostillaron Y eso Es lo que no me gusta Tener los platitos Despostillados Pues por eso Compré Esta parte Ahí Este Esta cosa Escurridor Como le llaman ustedes Ahí en Ross También A ver Le ando buscando Que cuesta O aquí Este me costó 12 dólares Eso también es bien práctico Mis sesiones Para Para Pues para poner Los trastes Para escurrirlos Ya las últimas veces Ya los lavaba Y los secaba Con una toalla Y ya los guardaba Mejor más rápido Entonces Pues tampoco Me beneficiaba Porque se supone Que Los tengo que escurrir Un poco Y Para que se les salga Un poco el agua Y ya después Yo los seco Y ya los guardo También Pero En estas ocasiones Yo lo hacía rápido Para que no se me cayeran Entonces Por eso Compré Ese aparato Vamos a enseñarles Lo demás Miren Yo compré Estos sartenes Están económicos Muchachos Pero La otra vez También compré Económicos Y me salieron Muy buenos Muy buenos La verdad Para tanto uso Que yo les doy De verdad Que salen Muy Muy buenos Miren Compré Este sartencito Hoy le voy a dar Color al asunto Hoy le vamos a dar Color al asunto Porque Porque siempre Tiendo a comprar Sartenes Negros Entonces Este Hoy compré Sartenes Así azulitos Bien bonitos Espero que me salgan Bueno De hecho Muchachones A mi me gusta Tener Cucharitas O Espátulas Como le dicen Ustedes Palitas Espátulas No se como le digan Para mover La comida Entonces Las son de maderita No son de madera Son de bambú Me gustan Y luego las de plástico También Por lo mismo Para que no se rayen Pronto los sartenes Y no se vayan dañando También Entonces Compré este sartencito Miren me gustó Tanto Por el color Y a ver Que onda Este me costó $7.99 Oigan Pensé Que me hubiera salido Más caro Oigan Yo pensé Que me hubiera salido Más caro Este $7.99 Miren Bien cool Bien bonito Hay que darle color A la cocina A mi me gusta Darle color a la cocina Es como azulito verde Verdecito azul Entonces Está bien bonito Me gustó bastante Este está chiquito Compré de diferentes Sites Entonces Este es chiquito $7.99 Muy bueno Plus taxes Miren Plus taxes Entonces Miren También compré Este otro azul Este Pero este trae Así Oigan Me acuerdo Que mi mamá Compraba de estos De este tipo De sartenes O casitas De peltre Como le dicen Peltre De un material Así Bien bonito Pero este está Más pesadito Este está Más pesadito Y siento Que me va a salir Bueno No sé por qué Pero siento Que me va a salir Bueno Este me costó $8.99 $8.99 Miren Y luego tiene Tiene etiqueta rosa $8.99 Oigan Yo no me di cuenta En los precios Yo no me los agarré Más o menos Ahí me guié Por otro que mire Y yo dije Me van a salir igual Pero $8.99 Si es $8.99 Si es $8.99 Muchachos Está más pesadito Miren Que bonito Hay que darle color A la cocina No sé Estoy tocando A ver si no es De plástico Porque me da pendiente Pues que se vaya a calentar Y se vaya a bañar Entonces Esto Otro sartén En $8.99 Me salieron muy buenos Muy buenos precios Por ahí me anduve fijando De todas maneras ¿No? Y agarré este otro Este otro Que es igual Que el chiquito Ay Dios Es por acá Este me salió En $9.99 Muchachos Nes Oigan Están baratos O qué onda Están baratos O qué show O qué A ver Déjenme ustedes Le estoy tocando esto A ver si sale bueno Oigan Yo pensé Que iban a salir más caro Porque me estuve mirando Otros que estaban A $18 A $17 $9.99 Entonces yo pensé Que había agarrado Ese precio Oigan Se me hace Que agarré Dos Dos iguales A ver No Está más grande Este está más grande Este está más chiquito Un poquito más chiquito Pero bueno Ahí está Ahí está Muy bueno Muy económico Pero también agarré uno Más grande Agarré uno Más grande De este mismo Miren De este mismo color Oigan pues No está mal el asunto Aquí porque agarré Los tres del mismo color Miren Yo pensé Que había agarrado Uno diferente El diferente El diferente Es el otro azulito El de bolitas Entonces Este es más grande Pues necesitaba también Uno más grande Pues uno chiquito Más medianito Y el grande Entonces Esto también agarré Pero también está bonito Miren Ando tocando esto Porque siento que es de plástico No A ver qué onda A ver qué hecho Yo les estaré diciendo Cómo Qué procedió Esto me salió en $11 En $11.99 Aquí está el detalle Muchachones Que si van a Ross A veces encuentras Un set completo Pero hoy no había set completo Entonces Quiero pensar Que en Ross Llegan cosas muy buenas Muchachones Estas son cosas muy buenas A mí los sartenes Me han salido Muy muy buenos Todos los que he comprado En Ross Me han salido muy buenos Y también me gusta cuidarlos Pues también Entonces Aquí está Muchachones El El sarten más grande Igual Todos se los agarré El color Pensé que esto Lo había agarrado De otro color Para ser sincera No me acordaba Y todos salieron azulitos Entonces Son cuatro sartenes Del mismo color Hay que darle color a la vida Hay que darle color a la vida A mí me gusta esto Y como saben Pues Ya Lo compré El Ross Vamos a enseñarles Lo más Porque no nada más Compré esto Compré otras Otras Pues otros sartenes Vamos a enseñar esto Hoy ya me compré Este aparato Para colar Tenía uno chiquito Tenía uno chiquito Pero mis ojos Por andar haciendo los chicharrones Y esa cosa Lo uso Y se me echó a perder Entonces agarré este Este Se me hace práctico No sé qué onda Se me hace práctico Ahí está Para ponerlo ahí en el Lavatrastre Aventar las cosas Nada más Este me salió En 4.99 A ver qué onda A ver si nos sale bueno A ver qué onda 4.99 Bueno A ver si nos sale Por los sartenes Oigan Aquí está el negro El sartén negro Oigan Si agarré un sartén negro Ahora vamos a regresar a este Si agarré un sartén negro Yo pensé que no lo había agarrado Pero también es 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 medianito Pero no importa Miren Yo pensé que no lo había agarrado Se agarró el sartén negro Este me salió en 12.99 Pero está bien pesadito Está un poquito pesadito Y Yo pensé que no lo había agarrado Se lo agarré Ya para qué quería tanta sartén mediano Pero bueno Aquí está 12.99 Y está suave Está práctico Vamos a darle acá también Al asunto Siempre lo agarré Oigan ¿Saben por qué agarré este tipo de ollitas? Porque ya tengo una Tengo dos Tengo dos Entonces Pues también quise agregarle un poquito ¿No? Del Del mismo tipo Para no traer uno de un color Y otro de otro Y otro Y otro Por eso Este Agarré estas De este tipo Entonces agarré esta Y esperemos Este Pues que Que nos salga bien A mí me gustan estas Me gustan mucho Este tipo de De ollas Entonces Esto es lo que compré Muchachones Y esta me salió En 19 19.99 Ahí está Plastaxes Ah Esta está Buena Para hacer la sopa Para hacer los chiles rellenos Con jugo Con jugo pues Para hacer el jugo De los chiles rellenos Agarré esta Otra igual Pero un poquito Un poquito más chiquita Entonces Pero Oh Pero esta con color Esta tiene plástico A ver Si es plástico Con La agarradera De color A ver Que onda A ver si no se me daña Con lo caliente Entonces Pero lo bueno Que la La estufa No es de lumbre La estufa es eléctrica Entonces Agarré esta otra Chiquita Más chiquita Que la anterior Entonces Esta me salió 14 14.99 Pero esto es lo que me gustó Miren Hay que darle color Y prácticamente Es un tipo Verdecito Casi como El El azulito De acá El de acá No es azul Es como Verde azulado Así verdecito Azul Ay no sé Cómo decirle Entonces Esto fue lo que compré En Ross Todas estas cosas Muy Muy buenas De verdad Les digo A mí me gusta mucho Comprar Oigan Parecen de la Royal Prestige Es que de hecho Fui a la tienda Y estaba Un Hay un Como un local Pequeño Dentro de la tienda Y estaba El Royal Prestige Y dije Que tal Si me compré Un comal Del Royal Prestige Porque se supone Que duran Un chingo ¿No? Ay es mi palabra Mi palabra Entonces Se supone Que duran Mucho Y este Dije Pero Esos también Están muy Muy carillos Miren La agarradera No les había dicho Trae también El color Verdecito Miren Oh Está bonito Está bonita Me gustó bastante Hay que cuidar Las cosas Pues también Para que nos duelen Esta trae así Mira Entonces Esto fue lo que Compré En Ross Todos estos sartenes Voy a empezar A cambiar las cosas Y voy a sacar Lo demás Entonces A menos Esto es lo que Compré En Ross Hoy Fui a comprar Sartenes Nuevos Hey muchachones Gracias por estar Siempre aquí Suscríbanse Si no están Suscritos Dejen un like Dejen un comentario Recuerden Seguir las directrices De este canal Muchachones Recuerdenlo Por favor Y que tengan Un excelente día Por ahí Los estaremos viendo Y hasta la próxima Bye Bye